A la celebración de la Eucaristía desde las distintas plataformas audiovisuales de Radio María les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a la misa que compartimos juntos desde la ciudad de Córdoba será presidida por el padre Javier Soteras. Hoy 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado. En febrero de 1985 y el Día Internacional del Voluntariado